Buenos días y aquí desde el Stonebrier Westing de Frisco donde estamos con el gran entrenamiento de la carrera solar. Si no viniste a este no te pierdas el próximo porque aquí hay muchos como tú y como yo logrando las 6 y las 7 cifras en corto tiempo. Así que ya tú sabes hoy tenemos un evento que es en inglés por la mañana el cual tenemos traducido al español y por la tarde comenzando la hora y media tenemos ya como 10 entrenadores de los mejores consultores en Estados Unidos dando un entrenamiento en España. Así que ya sabes los eventos son la sangre de tu negocio y Empower puedes lograrlo. Mi nombre es Edgardo González, que Dios te bendiga y te espero en la cima.